Se van domates con amor, hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera, que la pieza se quedó Se van domates con amor, hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera, que la pieza se quedó Hemos colocado en el departamento 5 estaciones termosolares Se suma la ya existente, que está del año 2017, si la memoria no me falla En la reserva municipal del Trapal Ahora colocamos 5 más en el departamento Es una en la Plaza Carlos María, otra en la Plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste Plaza Budcot de San Pedro de Latuel Plaza San Martín de Bowen y en el kilómetro cero A quienes nos gusta el mate amargo, yo la prefiero en 80 grados Esta oscila entre los 80 y 85 grados Nunca supera los 85 grados En los días de mucho sol, de altas temperaturas Cuando la temperatura tienda, la temperatura del agua tienda a superar los 85 grados Se abre una válvula que hace que se evapore el agua Y se inyecta nuevamente agua de red para mantener la temperatura Los 80 o 85 grados Tiene las dos funciones, el agua caliente para mate, para café, para té Para los padres cuando por ahí venimos con los niños para la mamadera También nos sirve Y a la vez tenemos el agua fría que es agua de red Sale a la temperatura que sale el agua de red Esta estación termosolar es de la empresa Solar Sol Es una de las empresas que se presentó a la licitación Y ganó la licitación La instalación, bueno, viene con un tótem Que sería la base de 2 metros 40 En la parte superior de la base se coloca el tanque que es de acero inoxidable Es un tanque de 50 litros Y después viene con los tubos Que los tubos son los que hacen que Aumente, que captan la radiación solar Para aumentar la temperatura del agua Y después tiene la función que es Que se insecta el agua de red Otra cañería se colocó para lo que es la bajada del agua caliente Y un tercer caño Que es el agua que cuando uno limpia el termo Enjuaga el mate El agua de desagote Tenemos el caño de desagote En su momento me lo pidió Jorge Pérez Cuando se estaba haciendo la obra en el kilómetro cero Me planteó esta idea de decir Che, estaría interesante hacer algo en el kilómetro cero Una estación solar Y después Edgardo Sampirisi Y Karina Lucero Conocida como la Toti Karina también me planteó esta idea de decir Bueno, además del kilómetro cero Podemos hacerlo en las plazas departamentales Llevémoslo a lugares de recreación Entonces ahí, bueno, surgió la idea de decir Pongámoslo además del kilómetro cero Que es un servicio más para el turista También hagámoslo en lugares de recreación del departamento Gracias por ver el video Gracias por ver el video